Seba Torres Paso los días soñando, besando corazón de este amor De lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Qué dolor, mis sentimientos están en esa canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer ¡Qué rica! ¡Claro que sí! Paso los días soñando, besando corazón de este amor De lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Qué dolor, mis sentimientos están en esa canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer ¡Se va, Torres! ¡Ok! Aplausos 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 Gracias.